Hola, buenos días, feliz miércoles. Bueno, aquí les traigo otro video y este video se va a tratar de plantar una fresa y una hortensia de las antiguas. Este fin de semana fui a una pulga en este se llama Mobile, Alabama, donde fui y la verdad que quedé encantada porque lo único que fui a buscar fueron plantas y encontré bastantes plantas. Entonces compré como unas, yo creo que como unas 10, este, como plantas, arbustos y todas florean, están hermosas. Y bueno, aquí está una de las que compré, este, la hortensia y me gustó esta hortensia porque es una hortensia de las antiguas. Este se llama hortensia antigua, no florea como una bolita, las hortensias modernas están como en unas bolitas, como una bolita azul, una bolita morada o así. Esta hortensia florea de esta forma, si la ven como está. Así es de que es la diferencia de esas dos hortensias y como aparenta aquí es un color lilita y pues estoy encantada. He mirado muchas hortensias en macetas y me gustaría tener una en maceta, así es de que bueno la voy a plantar en esta maceta. Porque ahí este, bueno ahí la voy a plantar y es una que está de este tamaño. Así es de que bueno esta maceta está, está muy bien para ella y claro que la voy a ir cambiando después. Y aquí está esta fresa, compré una fresa porque mi hija tenía ganas de una fresa y este, y bueno aprendí que aquí en el estado de Alabama o en el sur de Alabama, las fresas regresan. Como está esta fresa está en una maceta de cartón que puedes plantarla así si tú quieres, no le pasa nada, solamente quitándole el plástico. Pero yo prefiero quitarle todo y que quede la pura raíz. Así es de que comenzamos y bueno solamente la voy a plantar en una maceta colgante. Porque he mirado bastantes fresas en macetas colgantes y la verdad que se ven muy bonitas. Y pues si, quiero una. Y lo mejor de todo es de que regresan cada año. Saben que creo que no se va a poder quitar, miren. O si, si se va a poder quitar porque así también como que las raíces las mueves para que crezcan a los lados. Y bueno, así es de que voy a tener mi plantita de fresa. O que va a ser la de mi hija porque ella es la que me ha estado pidiendo una. Y aquí está. Y está completo aquí. Ahora pues ya, ya está movido. Y para adentro. Está muy bonito como las fresas van a estar colgando a los lados. Así es de que, pues aquí. Ahora solamente completarlo con tierra. Lo voy a quitar de la otra maceta porque tengo más tierra aquí al lado por si me hace falta. Para la otra maceta. Y es todo. Si les confieso algo, yo prefiero tener plantas que florean. No soy de las que estoy buscando así como para, así como árboles que den fruta o frutas así en la casa. Pero sí sé que es bueno. Así es de que, bueno, sí voy a comenzar. Me voy a esforzar un poco por hacerlo. Pero lo que sí tengo ganas es de, por ejemplo, que tener un árbol que yo lo haya crecido desde semillas. Tengo ganas de una manzana amarilla. Y eso es lo que quiero hacer con él. También quiero un limón. Así es de que, bueno, aquí está mi primera inversión en frutas. Y es una fresa. Aquí está. Ahora ya nada más lo voy a cortar. Quitar este que está medio seco. Yo creo que por lo que ya estaba en la maceta y necesitaba cambio de maceta. Y pues ya está. Ahora, la siguiente, esta belleza, que es la hortensia. Aquí tengo un chilito. Está así porque también lo planté después. Tarde, un poco tarde. Así es de que, bueno, hacerle aquí para la hortensia, el espacio de la hortensia. Y está muy bonito. Le voy a quitar la tierrita. Pienso que así es suficiente. Y, bueno, pues aquí está. Está muy bonita. Que sí crecen muy grandes. La voy cambiando de maceta. Mire que cuando oleí que hay en lugares donde las cuidan muy bien. Que aún en lo que es el tiempo de frío, florían. Así es de que eso es lo que pienso hacer con esta. Quiero volver una experta con las hortensias porque me encantan. Están muy bonitas, muy lindas. Y, pues, bueno, aquí está. Disculpen, ¿eh? Les estoy usando las dos manos. Y, bueno, aquí está. Necesito rebajarle un poquito más de tierra. Y ahora la voy a echar aquí. Y saben que me estoy dando cuenta porque es el primer año que trato con hortensias o que realmente tengo en mi jardín. Que veo que las hortensias duran bastante tiempo en florear. La misma flor no se marchita. O sea, dura bastante tiempo. Así es de que estas flores, yo sé que van a estar ahí mucho tiempo porque así las que están en mi jardín secreto, digo, oh, no se le ha marchitado la flor y ya tienen un buen tiempo allí. Y, bueno, aquí está. Lo voy a raspar en el lado para que crezca para los lados. Y, bueno, aquí está, ¿sí? Ahora, ¿cómo se ve? Miren. Ahora, pues, ahora sí. Echarle su tierrita. Yo creo que debería de echarle de la nueva. ¿Por qué? La misma tierra, ¿no? Sí, sé que, bueno. Ahora, acá. Y aquí. Y así. Y, bueno, hay bastantes jardines tan bonitos que tienen hortensias tan grandes que, wow, que es impresionante y encanta, le encanta a mi ojo. Desde que, bueno. Tengo una de mis tías que tiene unas hortensias nuevas muy bonitas. Y, sí, la verdad que están bonitas. Son de las modernas o de las que se venden más. Y, sí, quiero una, que sea una como color, color de rosita bajito. Y, pues, bueno. Yo creo que con esto finalizamos. Ahorita estoy usando esta marca de tierra porque estaba en oferta. Le voy a echar un poquito encima. Así es de que, lo bueno de Home Depot y Lowe's es de que cada semana tienen ofertas diferentes. Y, a mí me encanta ir a Home Depot por la tierra y a Lowe's por las plantas. Así es de que, bueno. Aquí está. ¿Qué les parece? Linda, ¿verdad? Bueno, está bien con... Este es mi video. Y, para finalizar, les voy a enseñar. Este es un chilito. Un jalapeño. Y, lo único que hice es de que le quité... Para que floree, porque, como les digo, a mí me gusta que todo esté floreando. Este, flores o tengo flores. Le quité vincas a una plantita que tengo por aquí. Por ejemplo, esta que tiene muchas. O esta también es vinca. Y, lo único que hago es quitarle así las hojitas, la flor. Y, no, no hagas eso. Pero, no importa. Regresan muy rápido. La vinca es, wow. Hermosa y... No, la verdad que no te falla. No te decepciona. Y, la pongo aquí. Y, en muy poco tiempo, como un mes, algo así. Ya van a estar germinando las semillas. Y, aquí mismo va a crecer. Eso es lo que hice con esta maceta que está aquí. Esa no la compré nada. Eso es lo que hice con esta maceta. Lo que acabo de hacer aquí. Eso es lo que hice con esa maceta. Y, fíjense cómo está. Tiene de las dos vincas. En ese tiempo tenía una vinca que estaba alta para arriba. O, siempre tengo vincas. Y, le quité y le puse ahí. Y, también de la colgante. Si ven de este lado de acá. Ahí es vinca colgante. Que es diferente. Esta crece para arriba. Esta crece se cuelga. Así es que tiene de las dos. Y, esto con esa maceta es lo que hice. Lo que acabo de enseñarles. Así es de que hacer creativos. Experimentar. Y, wow. Que los resultados son maravillosos. Bueno. Bye. Dios les bendiga. Espero que se sientan en bendición de Dios. Bendecidos por Dios. Porque siempre lo estamos. Y, solamente saber reconocer lo que somos bendecidos. Y, que la gracia y la misericordia de Dios. Es la que nos da todo. Absolutamente todo lo que tenemos. Así es de que. Sea mucho, sea poco. Estemos agradecidos. Que en cuanto. Entre más agradecidos. Más bendiciones llegan. Porque Dios honra al que le honra. Así es de que. Bueno. Bye. Dios les bendiga.